El MACD es un indicador técnico seguidor de tendencias que se emplea para determinar el momentum de un activo mostrando la relación entre dos unidades móviles. El MACD está formado por dos líneas, la línea MACD y la línea de señal. Para el cálculo del MACD se emplea una media móvil exponencial con un periodo corto de cálculo y otra media móvil exponencial con un periodo de tiempo medio. Con frecuencia, para la media corta se emplean 12 periodos y para la otra media 26 observaciones. Lógicamente, cuanto más corto es el periodo de cálculo, más sensible es la media móvil a la variación del precio. Una vez que se obtienen dichas medias móviles, el MACD se calcula restándole al valor de la media de 12 periodos el valor de la media de 26 periodos. Después de obtener el MACD, se calcula a su vez su media móvil exponencial. Para realizar este cálculo se suele emplear una media de 9 periodos y esta media móvil se la conoce como señal. Así, el MACD y la señal se representarán de manera gráfica mediante dos líneas. Pero como no se trata de complicarnos la vida, vamos al grano, a lo práctico y dejémonos de fórmulas y cálculos matemáticos. ¿Cómo interpretarlo? Las medias de MACD se pueden utilizar de dos formas. O bien compramos y vendemos atendiendo los distintos cruces entre las dos medias, o bien compramos cuando las dos medias superan el cero y vendemos cuando ambas se coloquen por debajo, en negativo. Así, la primera de las operativas sería para aquellos inversores de corto plazo, aquellos que gusten de hacer trading, mientras que la segunda es una estrategia más de medio y largo plazo, de intentar coger tendencia y de sentarse en ella. Gracias. Gracias.